Era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaba, ángeles subía, ángeles bajaba, ángeles subía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y un poquito más rápido. Era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaba, ángeles subía, ángeles bajaba, ángeles subía, pero era la gloria de Dios, 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 la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía